En la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, el ecosistema principal es la selva húmeda neotropical, un ecosistema clave con gran importancia en la región, pues es la principal fuente proveedora de agua para las ciudades de los alrededores, como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco. Dentro de una Reserva de la Biósfera, en los ecosistemas mejor conservados, solo se permite realizar actividades dirigidas a la investigación y se les conoce como zonas núcleo. La Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas tiene tres zonas núcleo, y están ubicadas en el volcán San Martín Tuxtla, la Sierra de Santa Marta y el volcán San Martín Pajapan. En esta Reserva, también hay una zona de amortiguamiento que se divide en cinco subzonas enfocadas y destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la restauración ecológica. Los parques nacionales son aquellas áreas que sobresalen por su belleza escénica, su valor científico, educativo e histórico, por la existencia de flora y fauna, y por su aptitud para el desarrollo del turismo. Un ejemplo de ello es el Parque Nacional Cofre de Pelote, también conocido como Naukampatepetu, su nombre de origen nahuas que significa montaña de cuatro lados. Esta cumbre es un volcán extinto que se eleva a 4.282 metros sobre el nivel del mar, y alberga una amplia diversidad forestal y animal. Lamentablemente, en la actualidad, la erosión de tierras y la escasez de agua y de fuentes de trabajo en la región son los principales problemas que quejan a este majestuoso volcán. Y se estima que a estas alturas, el cofre de pelote ha perdido ya el 50% de su cobertura vegetal original. Pero no todo son malas noticias, y en este momento se encuentra en marcha un programa de conservación y manejo en el cofre de pelote, operado conjuntamente entre autoridades estatales, federales, la Universidad de La Cruzana y el Ayuntamiento local. Las áreas de protección de recursos naturales son áreas localizadas en terrenos forestales destinadas a la preservación y protección de los recursos naturales. Ejemplo de ello es la presa Chicañán, ubicada en Osuluama, que con una dimensión de 265.000 hectáreas, es una de las áreas naturales protegidas más grandes e importantes de la zona norte del estado. La presa recibe aguas de los ríos Nautla y Pánuco, y a su alrededor existen distintos ecosistemas como la Selva Baja o el Matorral Espinoso, que constituyen un refugio esencial para la migración y sobrevivencia de comunidades de aves, entre las que destacan el águila caracolera y numerosas especies de patos. Según han demostrado estudios hechos por investigadores de la Universidad Veracruzana, una de las principales amenazas de estar ya protegida es la sobrepoblación de rana toro, una especie que no está activa de la región y fue introducida por el hombre con graves consecuencias ambientales. Y aunque falta realizar estudios que permitan dimensionar más detalladamente el daño causado, para proponer medidas correctivas antes de llegar a un desastre ecológico, se cuenta ya con evidencias de que la rana toro, además de desplazar a las especies locales, devora a la fauna nativa e incluso a otras especies de ranas, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema. El sistema arrecifal Globos Tuxpan es un área de protección de flora y fauna que comprende una superficie total de más de 52.000 hectáreas, ubicada en las aguas del Golfo de México y en los municipios de Tamiagua y Tuxpan. Estos arrecifes ejercen funciones ecológicas muy importantes, ya que, por ejemplo, actúan como guarderías para muchas especies de peces, resbordando los huevos entre sus ramas, protegiéndolos de las corrientes marinas y de los peces depuradores. Además, protegen a la costa de las tempestades marítimas, y gracias a eso, tenemos playas. Por otra parte, los arrecifes, al ser hogar de muchas especies de peces, nos ofrecen posibilidades de recreación, admirando la riqueza natural existente bajo el mar. Además de que de ellos, podemos extraer sustancias químicas que se utilizan para elaborar medicamentos. Aún estando aparentemente lejos de las conductas nocivas del hombre, los arrecifes de coral también sufren las consecuencias de la contaminación, la erosión costera y el cambio climático, que impactan sensiblemente en la salud de este importante ecosistema. Las 18 áreas naturales protegidas con la administración estatal se encuentran clasificadas en las siguientes categorías. Partes ecológicos Área verde reservada para la recreación y educación ecológica Zona de protección ecológica Área de conservación ecológica Reserva ecológica Área natural protegida Y zona sujeta a conservación ecológica Y de valores étnicos A continuación, haremos un recorrido por algunas de ellas Para conocer sus características El jardín botánico Francisco Javier Clavijero es una de las áreas mejor conservadas de bosque mesófilo de montaña y fue destinado a fomentar el conocimiento científico y tecnológico de los recursos naturales sirviendo como un espacio recreativo donde los visitantes pueden visualizar de una manera sencilla el entorno ecológico en el que viven San Juan del Monte que se localiza en el municipio de Las Vidas de Ramírez y abarca una superficie mayor a 600 hectáreas es un área verde reservada para la recreación y educación ecológica y fue creada con el objetivo de conservar su cobertura vegetal hacer investigación y capacitar mediante programas educativos en materia de ecología a maestros rurales niños campesinos estudiantes y al público en general es importante destacar que esta área es un ejemplo notable de la recuperación natural e inducida que puede presentarse en un bosque bien manejado pues aunque sea difícil de creer hace mucho tiempo funcionó en este lugar uno de los mayores aserraderos regionales salapa cuenta con una zona de vegetación que la rodea llamada cinturón verde y que tiene como objetivo principal conservar el bosque que aún existe en esta región urbana dentro de este cinturón verde encontramos el tejal garnica una zona de protección ecológica que abarca una superficie de más de 133 hectáreas y es reconocida como uno de los pulmones de la ciudad que ha contribuido de manera importante a mejorar sus condiciones paisajísticas y al mismo tiempo ha permitido que el microclima local y al mismo tiempo para清itar spacing